Se amplía el plazo de protección de áreas de importancia ecológica para que no se puedan realizar labores de extracción que pongan en riesgo los ecosistemas. El siguiente es un informe de Caterina Castaño, quien nos entrega más detalles de la información. Más de 1 millón 660 hectáreas de áreas de importancia ecológica en el país seguirán siendo zonas de protección gracias a la prórroga que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió. Hemos expedido la resolución 1473 de este año, donde garantizamos que un poco más de 1 millón 600 mil hectáreas se sigan manteniendo como áreas protegidas de ecosistemas que son muy estratégicos, como las selvas transicionales. Parques naturales, selvas o áreas protegidas en todo el país, con las que, según el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, el gobierno está totalmente comprometido con el mantenimiento de estos ecosistemas. Paralelamente estamos trabajando para que estos ecosistemas estratégicos se conviertan de manera permanente en áreas protegidas. Esa es una muy buena noticia para el país y una muy buena noticia para el ambiente y nuestras metas ambientales. Esa medida permitirá avanzar en el cumplimiento de la meta de doblar el número de hectáreas de áreas protegidas en todo el territorio colombiano.